Vamos arriba, acá ahí se encuentra el presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos algunas declaraciones. Como alerta temprana e integración de un comando de incidencias, he lanzado una aeronave no tripulada. Bien, en estos momentos se realiza el simulacro de un ciclo de 8.5 grados en la costa de Chorrillos. Ya estamos observando el desplazamiento de las Fuerzas Armadas de esta brigada multipropósito que está yendo con ayudas. Suenan las alarmas, se desplazan las brigadas. Estamos observando al fondo que hay una especie de montículo de tierra y esos son los efectos que ha generado este terremoto, este ciclo, esta simulación. Vamos a escuchar parte de la agarración de los expertos quienes van a indicar cuáles son los desplazamientos y qué se está llevando para ayudar a los heridos y para rescatar a los atrapados. ...y de donde transmitirán y determinarán en base a la evaluación las primeras necesidades de respuestas, trayendo a su vez cargas lanzadas por el aire con ayuda y medicina. Como hemos narrado, podemos observar nuestras Fuerzas Especiales que están capacitadas en hacer evaluaciones de daños inmediatos para determinar las primeras necesidades en la zona de daños. Estas Fuerzas Especiales también traen consigo transportando médicos rescatistas y también unos canes rescatistas. A su vez, este personal de Fuerzas Especiales van a instalar el comando de incidencias en el lugar de la zona de daños. Estamos observando entonces el desplazamiento aéreo para caídas, también el desplazamiento de las unidades médicas. Hay un incendio también que se está registrando a raíz de este sismo de 8.5 grados que se está produciendo, se está simulando. Se desarrolla en Chorrillos. ...a la zona de daños establecer el comando de incidencias los primeros elementos de las Fuerzas Especiales de nuestra Escuela de Paracaidismo con capacidad para hacer evaluación inicial de daños y poder transmitir las primeras necesidades al comando de emergencia avanzado de la Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, la aeronave se dispone a hacer un segundo pasaje para hacer el lanzado de cargas en velame, cargas que contienen ayuda humanitaria, agua, medicina y alimentos para la población afectada en la zona de daños. Estas cargas inmediatamente van a constituirse a los almacenes que son administrados por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Repetimos, es un ejercicio de la Primera Brigada Multipropósito del Ejército. El Presidente de la República, la Premier y el Ministro de Defensa se están presenciando como el Ejército y todas las instituciones en caso se produzca un sismo o algún desastre natural, desplazamiento por aire y por tierra. También está la Defensa Civil, los bomberos y diferentes unidades alertas para evitar la ayuda ante un terremoto en este caso. En tándem, en esta oportunidad podemos apreciar que no solamente traen puertos con alguna ayuda humanitaria, sino también transportan médicos rescatistas y perros de rescate entrenados especialmente para esas actividades. Los paracaidistas, hay que recalcar, están trayendo también ayuda mientras también los helicópteros están sobrevolando la zona del desastre. Lo que se busca es una primera respuesta de rescate, de evacuación de personas, de apoyo en el sofocamiento de incendios y, por supuesto, labores de acción humanitaria. Nuestro país ha sido escenario de diferentes desastres naturales y con este ejercicio se busca actuar de inmediato, estar preparados, prevenidos ante una nueva desgracia desgracia o nuevo golpe de la naturaleza. Por esta compañía de intervención rápida, me constituyó a zona de daño con seis compañías, un grupo de perros rescatistas, policía de tránsito y rescate, cuatro unidades de bomberos, seis ambulancias, vehículos de descontimiento a la izquierda de órdenes. Recibidos comandos de compañía. La escuela de paracaidismo no es ajeno a las situaciones de emergencia, por eso viene preparando sus medios y recursos en saltos básicos de apoyo a la población en alturas de 700 y 1.200 pies, saltos de comando con personal especialista en evaluación de daños a través de orientadores, saltos en tándem para transportar pasajeros como paramédicos y perros rescatistas y lanzamientos de cargas a 800 pies de altura con un peso de hasta media tonelada consistente en ayuda, agua, medicina y alimento para las 24 primeras horas de la emergencia. Los primeros reportes del comando de incidencias sobre los distritos cercanos de Lima y el RIMA arrojaron lo siguiente Aproximadamente 150 fallecidos bajo escombros, 1.050 heridos, 600 damnificados, 800 afectados, 250 viviendas afectadas y colapsadas, vías principales inhabilitadas y colapsadas, han colapsado e inhabilitados debido a su actividad los hospitales 12 Mayo, Cayetano Heredia, Augusto B. de Guía y Almenara. Podemos apreciar desde breves instantes el lanzamiento de las cargas un pedale consistente en ayuda humanitaria a 800 pies y altura. Se ha brindado ya la cifra de heridos y fallecidos, una gran cantidad tras este terremoto. Hay un puente también que se ha creado y todas las alarmas están buscando unir, está cayendo la primera carga de ayuda humanitaria a través de paracaídas. Repetimos, es un ejercicio cuya finalidad es capacitar, instruir y entrenar a la fuerza operativa en acciones militares ante desastres naturales y de apoyo social. La concentración de mayores medios y capacidades debido al incremento de heridos y afectados. Segunda tarea, concentración de capacidades y medios de la zona de daño. Podemos ver enfrente del puesto de observación inmediatamente la disposición de seis compañías de intervención rápida consistente en 720 hombres conjugados de esfuerzo con rescatistas de la Policía Nacional de Perú, nuestro cuerpo general de bomberos, Cruz Roja, ambulancias y unidades de bomberos. Es un simulacro de un sismo de 8.2 grados seguido de un tsunami. Hay que recordar que son 1.500 hombres los que componen esta primera brigada multipropósito y el objetivo es que se lleguen a 4.000 que estén preparados para actuar en este tipo de situaciones y a nivel nacional, por supuesto. un grupo de perros rescatistas, policía de tránsito y de rescate, 4 unidades de bomberos, 6 ambulancias, vehículos de movimiento a espera de órdenes. Se están trasladando la maquinaria pesada para remover los escombros tras este terremoto. La concentración de escombros sobre grandes estructuras colapsadas. La concentración de estas capacidades permitirá facilitar el trabajo de las unidades de emergencia. Asimismo, podemos apreciar el lanzapuente MTU-20 que también ha sido dispuesto para habilitar una vía que en la situación dada ha permitido habilitar un tramo de un puente que ha sido colapsado. Se ha colocado una estructura temporal para que se pueda desplazar los vehículos y continúan las acciones. Vemos cómo se desplazan los militares, los bomberos, la maquinaria pesada y los paramédicos también. Vamos con una nueva situación en este ejercicio. El comando de incidencias continúa evaluando los daños. y con la población afectada atiende las primeras emergencias y solicita al Centro de Operaciones de Emergencia Regional el empleo inmediato de un equipo de remoción de escombros así como un lanzapuente para la habitación de una vía sobre el río Rimas por colapso de un tramo sobre el puente de su río de su río tercera tarea remoción de escombros y habilitación de vida esta unidad esta unidad está dotada de diferentes vehículos maquinaria pesada de ingeniería un vehículo lanzapuente vehículos cisternas camiones y helicópteros y helicópteros los vehículos con los que se ha adoptado el ejército de un lanzapuente MTU-20 que cuenta con una plataforma de 18 metros de largo con capacidad para soportar vehículos de hasta 36 toneladas transmisión oficial repetimos se trata de un ejercicio de la primera brigada multipropósito y como actuaría en casos de desastres naturales o alguna emergencia desplazamientos por aire y por tierra de nuestro ejército del Perú al haber identificado aproximadamente 100 heridos y una decena de fallecidos en un sector entre las avenidas Emancipación y Rufino Torrico para lo cual solicita el empleo de rescatistas para dicha zona se simula los daños tras un terremoto de 8.5 grados con posterior tsunami y el impacto que tendría en nuestra capital de 100 heridos y fallecidas sobre la zona de daños podemos apreciar el despliegue inmediato de las 6 compañías de intervención rápida conformando cada compañía con 120 hombres con capacidad de realizar búsquedas rescate y evaluación evacuación de heridos en esta oportunidad observamos aproximadamente 800 efectivos entre miembros de la policía nacional vuelco general de bomberos el ejército quienes se constituyen a la zona de daño sobre los ejes y vía principal así mismo gracias al lanzamiento del puente MTU 20 se ha habilitado una vía que va a facilitar el traslado o el pasaje y algunos elementos sobre el puente que podemos observar en este momento bien las autoridades aplauden este ejercicio en estos momentos los vehículos con personal militar bomberos médicos y policía nacional se dispone a rescatar evacuar algunos heridos también tras los daños que han ocurrido luego de este terremoto comandante de compañía de intervención rápida para el instituto en el caso de los ciudadanos y concedidos los mismos acompañados de el general Rodríguez Luna Victoria para que nos dé más detalles general buenos días en estos momentos ya se ha dado el reporte de muertos de heridos que procede en estos momentos se están procediendo a intervenir las compañías de despliegue rápido con la finalidad de verificar rescatar evacuar y hasta tratar heridos en una zona de devastación tenemos que aplicar todos los procedimientos que nuestro personal está aprendiendo con la finalidad de clasificar a la gente y los heridos tanto con las con las marcas amarillas verdes rojas son los que necesitan la mayor urgencia este es el complemento y la integración de las acciones primero van los rescatistas determinan cantidad número de heridos o fallecidos y luego ingresan las ambulancias para la evacuación correspondiente eso es lo que se está viendo en estos momentos ahora estamos con el primer grupo la primera brigada aquí en Lima ¿qué pasa en el interior del país? ¿hay más brigadas o es que esta se trasladaría a la zona de emergencia? el concepto es replicar este tipo de organización que es la brigada multipropósitos nuestro país tiene diversidad y está sentado en diversas condiciones geográficas sin embargo como ustedes comprenderán solamente las cifras acá en Lima son un estimado de 60 mil fallecidos solo fallecidos entonces se comprende que un terremoto de magnitud 4 nivel 4 la devastación es grande ¿y por qué? porque el personal está sentado sobre lugares donde no corresponde sin embargo nosotros estamos casualmente listos y entrenando permanentemente para dar nuestro brazo solidario a nuestra población que tanto reclama la esperanza estamos observando el desplazamiento del ejército en el caso que están con unos chalecos naranjas son los rescatistas general ¿qué otros casos podría atender esta brigada? estamos hablando de terremotos efectivamente también tenemos la capacidad de mediante el empleo del helicóptero también llevar agua para sofocar incendios ¿no? tenemos articulando recién toda esta serie de capacidades con la única finalidad de cada vez ser más profesionales en este tipo de desastres bien vamos a continuar entonces observando este ejercicio y en general en caso de que ocurra otro desastre como el Niño Costero Dios no lo quiera ¿también esta brigada podría actuar en este tipo de casos? efectivamente el tema del Niño Costero como ustedes saben es otro tipo de fenómeno porque se desarrolla en base a la caída de lluvias huaicos etcétera acá estamos haciendo un simulacro de terremoto grado 8.1 magnitud 4 pero parte de la brigada si está preparada para atender ese otro tipo de situaciones por supuesto por supuesto que estamos capacitados digamos en los niveles eso diríamos también tiene una magnitud de preocupación ¿correcto? pero estamos nosotros preparados para ello es importante los medios los medios que debemos de contar hay medios que ustedes van a ver dentro de poco son carros pequeños tubulares hasta helicópteros que permitan posicionarse porque a veces las vías han colapsado y no podemos llegar pero son los drones los medios aéreos los que se requieren para este tipo de emergencia así es continúa entonces esta es la parte de 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 ya los heridos se los está trasladando al centro de emergencias más cercano a través de helicópteros ¿cuáles son los medios que ustedes tienen en esta brigada? bueno la aviación del ejército tiene medios aéreos con la capacidad de trasladar a una patrulla y también trasladar un promedio de 5 camillas en un solo vuelo en consecuencia toda esta predisposición toda esta capacidad que tienen esos medios está destinada a llevar inmediatamente o con mayor rapidez las evacuaciones por aire perfecto continúa entonces estamos observando este ejercicio de la primera brigada lo que se busca es que se extienda y llegue a 4 mil hombres del ejército que estén listos para atender este tipo de situaciones sobre todo porque recordemos que nuestro país está ubicado en una zona de constantes movimientos telúricos efectivamente ese es el promedio de personal que nosotros debemos de tener en cada organización comprenderán que la magnitud del terremoto del sismo o del o del hueco este es inmensa y por qué casualmente porque la cultura de nuestra gente no es asentarse en los lugares más seguros bien muchísimas gracias entonces general rodríguez por esa explicación general de la división manuel rodríguez luna victoria comandante general de la segunda división que ha presentado esta primera brigada multipropósito mariscal del perú Eloy Gaspar Ureta monte hermoso que ha hecho esta demostración de destreza y de rápida acción entonces el presidente de la república se retira a observar los últimos detalles de este ejercicio está acompañado de la premier Mercedes Arauz y del ministro de defensa que en todo momento han estado atentos al accionar de nuestro ejército del perú los han felicitado y mantienen este compromiso de dotarnos con más vehículos y con más material que sea necesario para este tipo de capacitaciones hay una maqueta también una pequeña maqueta de todo lo que se ha realizado esta maqueta esta miniatura ejemplifica parte de los vehículos con los que cuenta nuestro ejército además hay que recalcar en estado los bomberos la policía nacional defensa civil y todas las autoridades instituciones que aportan que contribuyen con estas emergencias que podrían ocurrir en nuestro país en este caso fue un simulacro de un terremoto de 8.5 grados con posterior tsunami con un incendio y que se registró en nuestra capital y tuvo fuerte impacto en diferentes distritos de Lima bien ha concluido del ejército del ejército del Perú y otras instituciones bien se despide entonces el presidente de las autoridades igual que la premier y el ministro de defensa que han participado han observado como ha sido todo este desplazamiento y como se aplicaría en caso de una real emergencia que es el propósito de realizar este tipo de simulacros bien vamos a ver si el presidente puede conversar aquí estamos trabajando para estar listos en caso de que haya emergencias que siempre las va a haber y ojalá no sean pronto se le hace la consulta por el abacán bueno vamos a ver si hablamos antes o después entonces se ha pronunciado sobre el día jueves que será este debate de abacán esos son cuentazos bueno terminó entonces María de Jesús esta transmisión y regresamos con ustedes en estudios centrales impresionante como extraordinaria la respuesta que ha dado este ejercicio multisectorial Rocío Pachari de nuestro ejército peruano